No me mates cerdo de mierda, no me mates. Pensaba que no me iba a atacar, tío. Como me pego un bocato, estoy muerto. Vaya, uno de vida. Ah, pero ahora... ¡No! Me voy a tener que matar con la lanza. Tengo un mini aquí delante y ahí tengo los graves. Uno acaba de coger un caballo, me lo ve, va, eh, el mini. No. Hay tío ahí delante, tío. Van juntos, tres juntos. Me dará tiempo ir a mermini. Estoy por entrar a la ruina y cambiar la madera por piedra, tío. Es que quiero comprar con piedra madera. Ok, pues voy a intentar tirarle para la ruina mientras voy para allá. Ok. Pero tampoco quiero estar al centro del mapa. Hombre, centro a centro no estamos, eh. Ahora. Vamos, cirita. Eh, eh, espérate, que nos subimos por aquí. ¿Pero si para qué vas a subir? ¿Quieres que te lleven una delicia o qué? ¿Para dónde querés ir? Ya, cójame. Aquí todo, sí. Necesito que me hagas el mapa. Cójate la carne. Toma, arte ropa. Ponte ese pantalón. Toma, puedes pillar cosas. Sí, tira. Pilla el armario, las puertas que las vas a poner tú. Toma esa carne. Ya está. Vámonos. Ampa, ya tenés cama. Tira, ya tenés cama. Te puedo hacer una caja, Jaime. Muerto. Ok. Uh, como va Jaime. Ven, loco, ven. Ven, bro. Pero cállate, que yo soy una killer, hombre. Pero, el killer de que te matan, ¿no? Y a Jaime lo que llevaba. Esas latas, qué malas, tío. Está aquí, está aquí, está aquí, Jaime, los dos. Lo espero aquí en la piedra. Vente. Vale. ¿Le da una? Ya a mí también me ha dado. ¿Motcha? 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 ¿Motcha uno ha muerto? He matado uno. Queda uno. Tupado, tupado. He muerto full, eh. Ya también van full, loco. Vení, ábreme, vení, ábreme. Voy, voy a abrirlo. Queda, son los que están hablando. No, no se van grab. Me mata. Me mata. Muerto. Uf. Vos también lleva cosillas. Dame un arco si tienes... ¿Qué hacía aquí? Creo que estaba enterrando algo. Yo ampliaría la casa, eh. Ampliaría un poco de madera y ampliaría la casa. Vale. Sí. Tiene, tiene caja. Tiene caja. Todas verdes, loco. No va a dar nada, tío. Un Hydro. Tarjeta roja. Estoy viendo tres, tío, por... Recójame. Ahora Hydro se guarda, se tira. ¿Qué pasa? SMG. Uhhh. Ya he tirado. A aprenderla, eh. Vámonos, bro. A reciclar. Para aprenderla y hacerla al mesal 2. Y eso, matanza, thank you so much por esos 20 pavazos, tío. Son... A 15 minutos cada 5... 1 hora de directo. Ah no, están las cajas Otro hasma Horno grande, lul Molino Para que Lampers ponga el último día Las torretas Sudadera buena Una pipe Se va, se va, está huyendo, está huyendo Le he dado una Me he caído Wanda Me he caído Wanda, es tío lo para atrás Tío Tengo 100 de logrado, yo he intentado huy Muertos los dos Estoy tumbado yo ¿Puedes levantarlo? Tengo 10 de vida Van llenos eh Vale, me ha muerto la puerta Muerto uno No, no, no ha muerto eh Me ha dado Tore de tore Vale, huyen, huyen Minuto de la casa ¿Se han ido? Sí, sí, están en su puerta Muerto uno Mucha Hit Va en la mierda eh Los dos muertos Muerto los dos Aterriza Uno que hay aquí Guau Cuidado No, boludea Pues quiero ese jazma eh Sí, hay gente, hay gente Déjame rápido Míralo intentando subirse ahí al bus ese No se Chacen Bien eh Ya lo tengo más En tu cuerpo quedan cosas Tenencia chavalas Ay mi cuerpo Muerto No sé si era él, Jaime Qué va, cosa Yo miro nomás Olé, mira lo que hay aquí, Jaime Olé ¿El qué? ¿Lo pillas tú? Sí Me ha matado, me ha matado, me ha matado He matado uno, eh, full Son dos Dejarte esperar que estamos llegando Le está tirando todo, eh Yo creo que se va a pirar Cógete eso, cógete eso Un raso Salí de la casa, salí con acto, como sea ¿Tú es otro? Ha matado Otro por la izquierda Otro está aquí, por la izquierda, por la izquierda Detrás de la casa, ahora Está muerto Está muerto Joder Joder, macho Qué pesado Qué pesado, colega Joder Morilla Pilleza Branca Aquí no, vale Le meto, Jaime Sí P易os Vamos a quedar los cada gana ¿Tú ves como no? ¡A dormir, hijos de puta! ¡Ponele cojo de los mierda! ¿Para que escucho o no hago? ¡No! Todos los pequeños los cogemos, ¿vale? ¡Mira el armario, Tore! ¡Olé! ¡Olé! ¿Me han tirado el cartucho? No tengo, pero puedo... Vale, puedo hacer, puedo hacer. ¿Para qué? Ahí van acá, ¿eh? ¿Para ahí quieres cartucho? Para romper las cajas. ¿Cartucho? Por las que tienen codo. ¡Tira nada ahí! ¡Tira ahí! ¡Uuuh! ¡Baby! ¡Las chas! ¡Uuuh! ¿Qué da de qué es eso? ¿Qué te va a decir? ¡Uuuh! ¡Para que le he presentado el oso, tío! ¡No, qué! ¡Ah, qué da de ahí y me ala! ¡Pero eso han quedado en casa! Y bueno, esto ha sido todo, chavales. Siento mucho no poder haber subido vídeos estos días, pero he estado enfermo, como dije en un comentario por aquí por la comunidad. Y bueno, aquí tenéis el vídeo, espero que os haya molado. Si ha sido así, como siempre, me dejéis un pedazo de like, os suscribáis si sois nuevos. Y también deciros que tenéis mi Discord, el nuevo Discord que tenemos ahora, gracias a Escufito. Tenéis mi Discord donde siempre avisaré de los directos, los vídeos que subo y de cualquier novedad del canal. Así que uniros y no entretengo más. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau!